...para cantar, a ver... ...inacansable... ...felices. Bueno, estamos junto con la Fundación Familias Felices, Emanuel, recordando qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? Vamos a rebobinar la película de la historia y les decimos que hace muchos años, allá por el año 1845, por orden del brigadier general, don Juan Manuel de Rosas, se celebró una batalla que tuvo a su comando todo el ejército, nombrado también por Rosas, el comandante, el general... Lucio Mancilla. Lucio Mancilla, que hizo la resistencia a esa pseudo-invasión anglo-francesa en esa recordadísima batalla de la Vuelta de Obligado. Motivo por el cual la Presidenta Cristina, en el año pasado, en el 2010, firmó el decreto, ¿mil cuánto? 1584. 1584, que instaura como... Feriado Nacional, así que... ¿Cómo día? Claro, Feriado Nacional, aparte, Día de la Soberanía. Día de la Soberanía. Vamos a recordar ese momento en 2010, allá en la localidad de la Vuelta de Obligado, en San Pedro, acá a poquitos kilómetros, algo así como 170 kilómetros de acá. Miren qué bonito, qué lindo acto, qué emotivo, realmente me gustaba. Mirá. Miren. 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 ¡Suscríbete! 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 Y estamos para decir viva la patria. ¡Qué buen día! ¡Qué buen día patriótico! ¡Qué buen día! Una bendición. Y vamos a perseverar en el patriotismo, en el nacionalismo, en todo lo que estamos viendo de la recuperación histórica de la República Argentina que está haciendo este Gobierno. Por eso estamos acá, para apoyarlo justamente. ¿No es verdad, Adri? Así es. Y ahora vamos a ver un video hermoso porque estamos nosotros en este momento... Haciendo una recorrida por el... Por la parte de Cuyo. Por Cuyo. Y por la parte de Cuyo tenemos cuatro provincias donde vamos a hablar hoy una parte de Mendoza. Un poquitito de Mendoza y un poquito de San Juan. De San Juan. Luego vamos a hablar de La Rioja y por último de San Luis. Muy bien. Pero en los programas sucesivos. Así que vamos a ver un videíto que se llama Somos del Valle. Disfrútenlo porque es una maravilla. Mirá. No. 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 de autostop, el olor a tierra y pan, y un bolsito lleno de virtudes, que hay que descifrar. Campos de desilusión, como caminar entre las nubes, sin ser ligero, tanto que dejar atrás, es una mochila con un junque, y el horizonte un símbolo, con el calor que trazo. Un recuerdo de ciudad, el amanecer visto en tus ojos, igual que se ve en el mar, ruta de espejo al final, autos viejos con retrovisiones, que dan que pensar. Campos de desilusión, como caminar entre las nubes, sin ser ligero, tanto que dejar atrás, es una mochila con un junque, y el horizonte un símbolo, con el calor que trazo. Campos de desilusión, como caminar entre las nubes, sin ser ligero, con el calor, que trazo. Campos de desilusión, como caminar entre las nubes, sin ser ligero, tanto que dejar atrás, que trazo. Campos de desilusión, como caminar entre las nubes, sin ser ligero, tanto que hay 40 empresarios de Mendoza, que hicieron convenios turísticos. Contá un poquito la historia esa. Bueno, hay algo muy importante que está surgiendo en las 24 provincias de la República Argentina, hay una intencionalidad regional, se la ha denominado a justamente Mendoza, que tiene un 75% de toda la capacidad operativa exportadora del país de vino, siendo Argentina el segundo país productor de vino en todo el mundo. Antes éramos el quinto, Rodolfo. Segundo exportador mundial de vino. Después de Francia. Hace 4 años atrás éramos el quinto, ahora somos el segundo productor. Están trabajando los muchachos del gobierno articuladamente, los empresarios, con el gobierno de la provincia de Mendoza y también con el gobierno nacional. Lo importante de todo lo que significa la parte andina, toda la parte del oeste del país, que solamente estaba Mendoza y San Juan. Luego ya salta toda la parte de Río Negro, toda la parte de las provincias de Chubut, de Nauquén, que también están haciendo vino. Y también en la costa acá, en Punta Lara, también hay viñeros de vino en Buenos Aires. Lo importante de Mendoza, que en el 2014 es la capital del vino, denominada Mendoza, y va a haber también a nivel de turismo, ecoturismo. Significa que si hay entre 140 y 200 viñedos y bodegas, 40 están ya capacitadas para recibir gente, para hacer la recorrida. Aparte los placeres del vino, cómo es la manufactura, desde la uva. Te explica el procesamiento productivo de la uva para hacer vinos tintos, blancos, champagne, y toda la gama de vinos exquisitos. Es algo maravilloso lo que está pasando. Estoy sorprendido, Adri, de este tema tan lindo, ¿no? Que dice el altiplano del Valle de la Luna. Bueno, vos sabés que... Qué hermoso, qué hermoso video, qué imágenes maravillosas. La canción. Se ha filmado un montón de películas. Mucha gente de Hollywood vino a filmar en San Juan esto que van a ver ustedes. Inclusive Pink Floyd ha hecho una canción. Pink Floyd ha hecho una canción celebrando... Alegórica. ...justamente este valle. Mirá. Abre, directora. Moja de enero. ¡Gracias! Bueno, estamos muy sorprendidos por esta industria cultural. Les vamos a presentar ahora, por primera vez, el Premica. Contale un poquito a la gente qué es esto del Premica. Bueno, es el mercado multidisciplinario que tiene que ver con todo lo que es la industria de las culturas en Argentina. Vos sabés que... O sea, sería algo así como la conjunción de los medios audiovisuales a nivel nacional y regional. Lo importante que se ha convocado, primero, segundo y tercero, día de noviembre, que se ha efectuado el Premica, y se han unido aproximadamente 2.780 pymes que tienen que ver con el área de turismo y con otras cosas que no son el turismo, pero que tienen que ver con la República Argentina. Y con la cultura. Y lo importante es que cada uno de los jóvenes de cada país, y los países limítrofes y también con respecto a las 24 provincias, se convocan. Y se saca lo mejor de cada una de las provincias, porque hay una fuerte apuesta al turismo regional, al turismo de la República Argentina, combinando con todo lo que es el Mercosur y el Luna Sur, y, por supuesto, los cinco continentes. ¿No es cierto? Bueno, entonces vamos, señora directora, a pasar estos dos videítos. El de el Premica, la apertura de Premica. O sea, Spot de Premica Cuyo 2012 y la apertura de Premica Cuyo San Juan 2012. Esto tiene pocos días. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creados con nuestros idiomas, nuestros acentos, nuestra realidad, con espíritu universal, pero con mirada propia. Que nos ayuden a encontrarnos y no a perdernos en las quimeras consumistas, excluyentes y violentas que nos quieren vender las grandes corporaciones mediáticas. Porque apostamos a nuestro desarrollo. Este año salimos a recorrer todo el país, provincia por provincia, cara a cara con los productores de todas las provincias argentinas, escuchando sus necesidades, llevando el apoyo allí donde podemos, trabajando con las secretarías o ministerios de Cultura en planificar el desarrollo de nuestras industrias culturales. En primer lugar, me interesa destacar el valor constitutivo que tiene la cultura como un espacio de constitución de identidad que es imprescindible para nosotros. Y por eso nosotros le damos tanta importancia a estos premicas regionales, porque nos interesa mucho saber qué es lo que pasa en todo el país. Ahora bien, nosotros no nos olvidamos que la cultura es un valor inescindible del ser humano y que es fundamental. Y que los cambios esenciales tienen que ser cambios culturales, son los cambios que más difícilmente se modifiquen a lo largo del tiempo. Pero no nos olvidamos que la cultura también aporta valor. La cultura aporta industrias culturales y esas industrias culturales aportan al PBI, un 3,8%. Por eso los premica, porque queremos poner a la cultura en el lugar que corresponde, en el lugar de aportar valor, en el lugar de aportar trabajo, directo e indirecto. No nos olvidamos del valor constitutivo, pero también queremos discutir la cultura desde el lugar de la industria. Nos plantamos en un lugar de discusión en el cual somos una parte fundamental de lo que tiene que ver con la economía de nuestro país y de la constitución de identidad. Por eso estamos tan contentos de este premica aquí en San Juan y esperamos el próximo premica que se va a dar en Bariloche y los esperamos el año que viene en Tecnópolis para el MICA 2013. Muchas gracias. Le voy a decir que muchas gracias a la Secretaría de Cultura de la Nación por bajarnos la bandera para realizar este evento regional en la provincia de San Juan. Y nosotros decirles que nos sentimos más que felices que estos eventos existan, sentirnos felices que estos eventos que vinieron al mercado, pero no esa palabra gélida, mercado que nos hace acordar a otras épocas, que nada tienen que ver con lo que pasa en la Argentina de hoy, a la industria y por supuesto a la cultura, que me parece que hay un enlace importante ahí que tiene que ver el trabajo, que tiene que ver el desarrollo humano, que tiene que ver, por eso los distintos ministerios nacionales prácticamente cortados horizontalmente por esta actividad, por eso es muy importante que estos premicas se realicen en el interior del país porque somos un país federal. Y la verdad que eso es muy bueno y es una reivindicación también del federalismo y lo que vivimos lejos de esa gran capital que es Buenos Aires. Cuéntanos, Adri, ¿cómo seguimos ahora? Explica un poquito de lo que viene. Yo quiero darle muy buenas noticias a todos, por eso es que hemos generado esta situación federal de poder participar con todo lo que significa la cultura, todo lo que significa turismo, elaboración, uva, procesamiento y demás. Vos sabés que tantos franceses como italianos como españoles han venido a nuestro país a poder ayudarnos a poder labrar la tierra y justamente Mendoza, que es una provincia fantástica y también San Juan, son provincias que son pioneras en este tema, han sacado la elaboración justamente de diferentes lugares. Y vamos a ver la elaboración, un pequeño video desde Francia, cómo se elabora artesanalmente el tema de los... Luego vamos a ver un emprendedor acá. Porque lo notable de todo esto es que esos nietos de esos productores que vamos a ver ahora... Están ahora acá en la República Argentina. Ya están acá y han instalado las filiales de sus empresas. ¿Cómo queremos invitar a vos, empresario de distintos rubros, que quieras poner la ampliación de tu empresa? Y aprovecho a darle la bienvenida a una universidad del Sucro Alcoleiro que nos ha confirmado. Hoy mismo 7.30 hemos recibido, nada más ni nada menos, y escuchá Dani, primicia exclusiva, lo sabe otra persona nada más, nos va a apoyar en el desarrollo del polo Sucro Energético de la República Argentina. Es una universidad pionera, tiene 111 años, que académicamente hoy nos confirmó a esta fundación el apoyo y el interés manifiesto de venir a colaborar y venir a instalarse en la República Argentina. Eso es una gran noticia para la República Argentina. Le damos la bienvenida a los amados hermanos de la República Federativa Brasil. Bienvenidos a la Argentina. Y el segundo video que vamos a ver es justamente en la República Argentina, una familia en la localidad de Positos, como artesanalmente también hace el vino, y como las políticas de la República Argentina son tendientes a que haya familias que estén... Integrándose. Se están integrándose al área productiva. Bueno, los invitamos a verlo, adelante. Allá vamos, Karina. ¡Gracias! 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 Esto vino no solamente está hecho con uvas, sino con mucho amor. El amor a la familia, el amor a los padres, el amor a los hijos, a las raíces nuestras. Estos pequeños emprendimientos familiares y productivos se han transformado en una herramienta muy necesaria en la Argentina. Yo creo que es el momento de aquello que queremos emprender algo, de lo que queremos crecer, es el momento. Que todos los argentinos puedan tener un trabajo digno es hacer un país mejor. Argentina trabaja y familia argentina. Argentina trabaja y familia argentina. Presidencia de la Nación. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a presentar por Pino de Adelso, y ustedes saben que estamos haciéndolo en todos los programas. Estamos presentando cantores muy prestigiosos. En este momento vamos a presentar a uno de los más grandes compositores, arregladores y directores de la Argentina. Me refiero al maestro Lito Vitale, que es un tema que para mí es épico y es uno de mis preferidos de lo que él ha compuesto. Se llama Ese amigo del alma y justamente tiene que ver con vos. Mirá. Gracias. 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 Estamos viendo, de alguna manera, la capacidad intelectiva y productiva de San Juan, pero a nivel turístico, ¿qué se puede hacer, Adriana? ¿Cómo nos divertimos en San Juan si vamos? ¿Qué podemos hacer? A ver. Mirá, hay muchos campeonatos. Entre los tantos campeonatos hay campeonatos en bicicleta, hay campeonatos en moto, hay campeonatos en autos, hay campeonatos que luego también lo vamos a charlar. Pero vamos a mostrarles ahora una imagen aérea del campeonato de este año de enduro. Mirá que lindo, las motitos como vuelan por el desierto, mirá. Gracias. 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 Muchísimo, pero queremos mostrarles un videícto cortito de minuto 31. ¿Cómo es la casa por dentro? ¿Cómo presenta este aporte al turismo? Es importante que señalemos que en 1910, en el primer centenario de la patria, fue declarado como monumento primero de la República Argentina. Primer monumento histórico. Impresionante. Miren, chicos, la casa de Domingo Pautino Sarmiento. Domingo Pautino 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 Pautino Domingo Pautino Domingo Pautino Domingo Pautino Pautino Domingo Pautino 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 Y no se olviden que el día 24 de noviembre es el día que se ha conmemorado con respecto al vino, Rodolfo. El Día Nacional del Vino, 24 de noviembre. Hasta el martes. El Día Nacional del Vino 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 El Día Nacional del Vino